Alguna vez me preguntaba un colega si podía de entrada adaptar una válvula afonadora a un paciente con tracheostomía. Yo le explicaba que mientras el paciente no esté haciendo un buen manejo de fluidos propios, muy probablemente el paciente va a tener mucha dificultad en el momento en que le coloque la válvula afonadora, ya que él ya es el unidireccional, pues va a permitir que ese paciente tome el aire por aquí, pero que después va a tener que intentar vencer la resistencia que hay de la trachea hacia arriba, o sea, la subglotis, glotis y supraglotis. Ese aire que tiene que ascender hasta la nariz y la boca para poder salir, genera una resistencia, inclusive un algoritmo que nos habla de la resistencia que tiene que atravesar el aire con respecto a la distancia. Entonces, hay unos ejercicios que pueden entrenar al paciente para que progresivamente sea cada vez más candidato a utilizar la válvula afonadora, ya que sabemos que el uso de la válvula afonadora es una de las herramientas que mejor evidencia tiene en el tratamiento de los pacientes con disfagia contra crostomía, ya que no solo nos ayuda a mejorar la voz porque nos ejercita las cuerdas vocales, sino que nos retorna algo que es muy importante para la protección de la dilución, que es la presión subglótica. Por esa razón, quiero traerles este video para que observemos cómo podemos hacer ejercicios en el paciente que todavía no hace manejo de fluidos propios para que cada vez sea más candidato a empezar a trabajar con la válvula afonadora. Vamos a verlo. aire, aire, 君 Bachelor, listo. Listo. Mejor? Sí. Acá. Y ahora aquí? Cero acá. Aire. Ah! Muy bien, vamos de nuevo Toma aire Sopla Toma aire Listo, dame un segundo Traga saliva Traga Con la boca cerrada Traga Traga Mejor, larga Toma aire Vamos de nuevo Una vez más Listo Toma aire Sopla Listo Vamos a toser Toma aire Tose Traga saliva Traga Para no aire Bueno Espero que les haya gustado el video Y además de eso No olviden compartirlo Darle like Recuerden que las versiones Extendidas de algunos videos cortos Están en mi canal de YouTube Devolución y Disfile El Profe TV Les mando un fuerte abrazo A todos mis colegas Recuerden que esta comunidad Es tan suya como mía Y que aquí estamos todos juntos Para crecer Chao, chao